Hoy hemos podido visitar la vía que se está renovando totalmente en el ferrocarril Mitre, el ramal José León Suárez, Retiro, es una obra de 36 kilómetros de vía, de los cuales hemos cambiado 8 kilómetros. El cambio de vía no solamente es el cambio de rieles, sino es el cambio de fijaciones, es el cambio de durmientes de hormigón, perdón, de madera por durmientes de hormigón, son balastos, soldaduras muy modernas, lo que hacen que el tren sea mucho más seguro y mucho más silencioso. En el caso del Mitre, esto se complementa con las formaciones nuevas, que van a ingresar a partir de junio de este año. Son 30 formaciones de 6 coches cada uno que están destinados a los 3 ramales del ferrocarril Mitre. Y con respecto al tema del ferrocarril Sarmiento, el día sábado comenzamos en la estación Villaluro a construir una estación que va a ser modelo y referencia de todas las estaciones que se van a construir de acá en adelante. Son estaciones que no solamente acompañan la tradición ferroviaria, sino que son mucho más seguras, iluminadas, tienen acceso para discapacitados. Así que por 40 días que se lleva adelante esta obra, la estación Villaluro no va a tener servicio. Para nosotros cuando llegue la formación al puerto de la Ciudad de Buenos Aires, la vamos a trasladar a la línea Sarmiento, vamos a hacer todo el alistamiento, todas las pruebas de rigor que sean necesarias y por supuesto la vamos a poner en marcha porque hace muchísima falta. Uno de los grandes problemas que tiene el servicio ferroviario argentino es que tiene pocas formaciones, por lo tanto tiene mala frecuencia y tiene amontonamiento, por lo tanto la gente no viaja bien. Yo me enteré primero por un portal internacional de una denuncia que hacían en Australia con respecto al ingreso de una glocomotora a diésel de una empresa china que no es la que produce para la Argentina. Entonces rápidamente envié una carta al presidente de la empresa CCR que es la que está fabricando las formaciones para la Argentina y me negó absolutamente cualquier elemento contaminante para la fabricación de coches en la Argentina. Por supuesto que acá lo que se quiere es empañar un proceso de transformación que se está llevando adelante, que es visible, que vamos a tener pruebas contundentes este año cuando empiece a ingresar la formación. Entonces en vez de ser noticia que la Argentina va a incorporar más de mil coches nuevas después de 50 años, la noticia siempre viene por un lado negativo. Pero bueno, estamos acostumbrados, de hecho esta semana también fue noticia que se caló la recaudación cuando en realidad lo que estamos haciendo es poner molinete y el sistema sube para que la recaudación mejor, de hecho está mejorando. Nosotros vamos a seguir redoblando la apuesta, sabemos que esta es lamentablemente la condición en la cual se desenvuelve hoy la pelea de poder que hay en la Argentina, pero bueno, nosotros como le decía recién, vamos a redoblar la apuesta y yo hasta el último día que esté a cargo del Ministerio de Transporte voy a demostrar que es posible llevar adelante un cambio que redunde el mejor calidad de servicio para los pasajeros. Ese es mi objetivo, así que no quiero detenerme demasiado tiempo en cosas que son absolutamente intrascendentes porque por encima de todo lo que se diga se va a imponer la realidad.